Miren niña, las pupusas netamente salvan ahí. ¿Lavitas? Originales. De asan chafas. Aquí estamos con más de maíz. Puro maíz. ¿Fresquecito? Sí. Puro maíz. Miren. Aún le gusta ver las pupusas. La dobrina. La mera mera abeja. Del comal lindo. Al plato. Fregado está. El choconete es rico. El choconete es rico. Es rico. Es rico. Miren. La mera mera. La mera Sofía. No, Dios. No, Dios. No, Dios. No, Dios.